Bueno, ya ustedes saben lo que ha pasado en mi familia. Yo estuve interno por un mes con coronavirus. Me vi una situación muy difícil. Gracias a Dios, a las oraciones de mis amigos y a los médicos del LARA, ya me pudieron devolver la salud. Ya estoy en casa. Se me hicieron tres pruebas. Dos de sangre y una de nariz, en la cual salí negativa en la tres. Me dieron de alta. Yo tengo quince días de cuarentena en casa, de la cual llevo tres. Estamos aquí, diríamos, semi trabajando. Pues en el día de ayer ya participé en la primera reunión, diríamos, virtual, donde la preside el Consejo Comúnico y Social y la Gobernación Provincial. Entonces, se ha referido, gobernador, a algunas medidas. Vemos que ya las personas en San Francisco de Macorís han empezado a salir a las calles. De hecho, ya hoy, de tres casos que teníamos en el inicio de semana, hoy amanecemos con veinte nuevos casos de coronavirus. Se hablaron de algunas medidas. Vemos que están rompiendo el aislamiento social. Eso fue de las cosas que tratamos. Hay que persistir en el aislamiento social. Porque eso es la garantía que tenemos de que no se multipliquen los casos. Es muy pesar para mucha gente que son pobres, otros que no son pobres, pero que tienen negocios, que tienen esto. Y que tienen que hacer una vida, pero hay que entender que la vida está por encima de todo. La vida está por encima de todo. Y si no acatamos las medidas de las autoridades, tanto fundamentalmente de salud pública, lo que vamos a hacer es que nunca vamos a salir de esto. Es un esfuerzo que tenemos que hacer. Un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos porque esa es la garantía de que no se nos saturen nuestros hospitales. Porque si llegamos, si la gente sale a la calle, y se contaminan todo al mismo tiempo, no le vamos a poder dar respuesta. Tenemos que aplanar la curva. Es una necesidad de aplanar la curva y luego empezar a bajarla para poder darle respuesta a la ciudadanía, que es lo fundamental. ¿Entiendes? ¿Entiendes?